Muy buenos días amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 23 grados durante el día, nublado el resto del día tendremos una mínima de 10 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 23 grados durante el día, lluvizmas en ocasiones tendremos una mínima de 6 grados durante la noche y 60% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 28 grados durante el día, nublado el resto del día tendremos una mínima de 6 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 22 grados durante el día, mayormente soleado tendremos una mínima de 6 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 24 grados durante el día, soleado el resto del día Tendremos una mínima de 4 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia Sábado tendremos una máxima de 23 grados durante el día Sol radiante tendremos una mínima de 5 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia Domingo tendremos una máxima de 20 grados durante el día, parcialmente soleado Tendremos una mínima de 9 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales En Facebook como el Salmantino, en Twitter e Instagram como arrobasalmantinomx En la página web como salmantino.mx Y te quiero recordar, me puedes encontrar como arrobaare-mon